Hola a todos, ¿qué tal? Les traigo un nuevo evento y estamos otra vez en la experiencia Ovi 1% de Victoria. Vamos a entrar, si es que aún no conoces, puedes buscarlo con este nombre, también voy a dejar el link en la caja de descripciones, ¿ok? Pues ya estamos adentro, vamos a ir primero donde está el avatar que nos va a dar la información sobre la experiencia. Eso es importante para que aparezcan luego las tablitas. Ahí pueden ver el UGC, ahí está, dice que hay 11.000, pero a la hora que he terminado de editar este video, ya está en 8.000 y pico, ¿ok? Muy bien, entonces el avatar ya nos dio las instrucciones que tenemos que conseguir 100 rounds para poder girar la ruleta, porque cada giro cuesta 100 rounds, ¿ok? Muy bien, cuando terminen todo el lobby de recoger esas tarjetas y ya tengan sus 100 rounds, pueden regresar aquí a la ruleta, le dan spin, que significa girar, y ya vamos a ver. ¿Saben qué sucede? Antes, yo recuerdo que cuando giraba la ruleta, en la primera, al primer giro obtenía el premio, pero ya van dos eventos anteriores que no, pues he girado la ruleta 3, 4 veces y no he ganado. Incluso hasta he tenido que ya dejar ir el UGC porque no, no ganaba, no ganaba. Ojalá que ustedes tengan más suerte. También les digo que recojan, aquí están estos letreritos con números, están dispersos por esta parte, miren, recojanlos, ¿ok? Les va a servir mucho para acumular los rounds. Muy bien, entonces suerte a todos, espero logren conseguir el premio. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario. Bye, bye. Bye, bye.